¡Tranquilo viejo! ¡Resiste! ¡Estarás bien! ¡Resiste, Murray! ¡Aguanta! Bentley, el cerebro Murray, el músculo Sly, ¡dame buenas noticias! ¡Lo estamos perdiendo! Tranquilo, amigo ¿Acrobacias? ¿En serio? ¡Veo la luz! ¡Resiste, viejo! Cálmense, chicos Ya falta poco Sly Cooper, el mapache, el anote ballero, ladrones, racones, el rompecorazones, la sombra, el caliento ¡No siento mis manos! Relájate, grandote ¡Siento que entraré en shock en cualquier momento! ¡El tiempo se nos agota, Sly! Cálmate, Bentley, que me pones nervioso ¡Llegamos tarde! No en mi turno Es neta Tengo hambre Por última vez Necesitas ver a un doctor porque no es Recuérdame ¡No es algo normal! ¡Como un nerd! ¡Siempre te sucede lo mismo! ¡Cada vez que se te pasa la hora de la cena! ¿Y qué hay de...? No, helado de naranja no cuenta, Murray ¡Te lo he dicho mil veces que no cuenta! ¿Por qué no? Sly Y como de costumbre Desapareces Más vale que pises el acelerador ¿Por qué solamente no ordenamos pizza como la gente normal? ¡Mmm! ¡Chispitas! ¡Vean! ¿Qué tal esta pose? ¡Oh! ¡Oh! ¡Como lo hacía Arnold! ¡Oh! ¡Como ángel de Charlie! ¡Si! ¡Disculpen! Si te gustó el video no olvides en darle like y comentar Y suscribirte al canal para próximos videos Y si ya estás suscrito no olvides en tocar la campanita para que estés al pendiente de los próximos videos Yo soy Dami Saiyan ¡Hasta la próxima!